Si hay orden y su trabajo, ustedes salen, dan instrucciones y se vuelven, señor. Esa es su función. Oscar Maldonado y las instructivas a los técnicos. El partido para ambos es clave. A Bolívar no le sirve otro resultado que ganar para alcanzar el liderato y jugar más tranquilos en el B. A Oriente el empate lo dejaría bien parado, pero mejor la victoria. De entrada no más, a los tres minutos, Sergio Galarza es amonestado por Oscar Maldonado con tarjeta amarilla. Tuvo un problema con el pasapelotas. En la primera etapa tuvieron pocas jugadas de peligro. En dos oportunidades estuvo cerca de marcar el gringo Schiaparelli. Muy emocionado la gente también. Necesitamos ganar este partido como sea para llegar al último partido con las posibilidades, dependiendo de nosotros y por suerte lo logramos. Antes de finalizar el primer tiempo, Oscar Maldonado había mostrado seis tarjetas amarillas para la gente de Oriente Petrolero. En la segunda etapa, los académicos entraron decididos a romper el maleficio. Gran jugada de Ardón Reyes que levanta un centro medido con la pierna que no utiliza mucho, la derecha. Y cuando no, aparece el hombre araña, Aquilino Villalba, para poner el 1 a 0 en favor de la academia. Tiene que aparecer en la instancia final y bueno, lo estoy cumpliendo, ¿no? Toda promesa es deuda y hiciste el gol, ¿eh? Sí, sí, bueno, vos sabés que yo para que sea un momento importante. Un centro bastante justo, creo que teniendo un buen cabeceador como es Aquilino, lo único que yo hice es picarle al segundo palo y bueno, creo que el mérito es de él porque él fue el que se elevó y hizo lo mejor, hizo que el equipo ganara. Una vez abierto el marcador, los de Oriente se fueron en pos del empate. Miguel Cuellar sacó un formidable remate, pero el travesaño y un palo les dijeron no a los cruceños. El partido no tuvimos la fortuna de embocar, pero bueno, ahora hay que pensar en el próximo partido y esperar el resultado de oliva. Sergio Galarza estuvo muy nervioso, se molestó con un personero del estadio. ¡Alcahuete de mierda! ¡Sos un alcahuete, hijo de puta! ¡Alcahuete, flores! ¡Sos un alcahuete, flores! Ya en Camarines, ¿qué decía Sergio? Si hay que cargarle las tintas a alguien porque Oriente no le da el objetivo, acá estoy para poner el pecho. En los últimos minutos, Oriente se fue con todo para conseguir el empate, pero ahí estaban Arias y sus agueros para ponerle freno a cualquier emergencia. Desmán y Campos salió llorando. La verdad que sí, porque era un partido importante para nosotros, pero no pudimos ganar, pero creo que demostramos mucho coraje y demostramos por qué estaba Oriente donde está. El resultado creo que estuvo para cualquiera de los dos, ellos también vinieron, corrieron mucho, pero bueno, se nos dio a nosotros y quedamos primero y ahora a esperar el domingo. Pero el más molesto en Oriente Petrolero, no cabe duda, fue Héctor Gaitán. El Maldonado se equivocó muchas veces, lo sabe, espero que recapacite, que no sea tan boludo y que no sea tan hijo de puta el que empieza a dirigir bien. Bolívar también tuvo una o dos oportunidades más para aumentar el marcador, pero sus jugadores ya estuvieron cansados. Sí, estaba muerto en el final, tuve la más clara y me faltó pierna ahí y tranquilidad para definir, pero bueno, un perdón de que se ganó. Alejandro, el gringo Schiaparelli, fue elegido como la figura Aero Sur. Muchísimas gracias, compartílo acá con toda la gente, con mi familia, con mi señora, con mi nena y mi mamá y mi papá. Uno no entiende la actitud de Mojica en esa jugada con Schiaparelli, ¿no? Fueron compañeros en Blooming, dos temporadas. Gracias. Gracias. Gracias.